Hola a todas, bienvenidas nuevamente a esta sub casita, como pueden ver ahora les traigo esta reseña de este producto que es un producto para limpiar las brochas que es a base de leche de cabra con bálsamo, tiene una consistencia medio curiosa, es primera vez que lo voy a estar probando, entonces decidí hacerles una reseña y darles mi opinión de que o como funciona este producto, les voy a estar mostrando aquí como es que se ve la consistencia, es una consistencia como se podría decir en forma de barra o algo así, como pueden ver ahí no se siente pegajoso, es bastante suave, me gustó muchísimo el olor, así que les voy a estar mostrando exactamente que es lo que voy a estar haciendo o como más bien lavé mis brochas con este producto y les voy a estar dando mi opinión sincera porque es primera vez que la voy a estar probando así que sería mi primera impresión, reseña, espero y les guste. Y bueno voy a estar comenzando con estas brochas, son cuatro diferentes brochas de diferentes marcas así que me decidí por estas que son brochas difuminadoras porque pienso que estas acumulan un poquito más de producto así que vamos a ver cuál va a ser el resultado. También estaría poniendo a prueba esta que es para aplicar lo que es base líquida o en crema. También estaré probando esta brocha que es para aplicar polvo, entonces vamos a ver cómo es que va a funcionar esto. Y bueno aquí voy a estar siguiendo lo que es las instrucciones que trae el producto, como pueden ver aquí puse un poquito de agua para poner las brochas adentro, también voy a estar aquí como pueden ver remojando un poquito lo que es el producto, luego le voy a quitar aquí, puse muchísima agua así que vamos a quitarle el exceso de agua solamente para remojar un poquito, luego remojamos nuestras brochas, yo lo que hice las puse todas adentro del agua para que se me hiciera un poquito más fácil el trabajo ya que estuvieran todas remojadas y las voy abonando así que vamos a ver qué más. Así que comenzaremos aquí a limpiarlas, la tenemos que ir dando como vueltecita o como cuando estamos difuminando lo que es nuestra sombra así supuestamente la tenemos que ir limpiando como pueden ver allí, entonces va saliendo lo que es la suciedad, luego la pones ahí como pueden ver ahí un poquito de agua, la remojas y yo pues supuestamente eso es lo que tienes que hacer todo el tiempo hasta que quede limpia, yo voy a insprimir un poquito el agua y luego la voy a volver a lo que es el jabón para lavarla y que supuestamente me lo limpie mejor, así que después de eso que terminamos de hacer eso, yo hice dos veces lo repetí dos veces lo mismo, ponerlo en el producto y luego limpiarlo en agua y ya después la seco con una toallita o en este caso yo estaba usando papel así que bueno así es como quedó, si pueden ver la verdad es que me dejó bien impresionada porque es sumamente rápido como sale el producto y la deja súper limpia y vuelve súper súper rico, me gustó muchísimo el resultado de este, de limpiar esta brocha, así que vamos a ver el mismo proceso en todas las demás, fui haciendo lo mismo, como pueden ver aquí ya las tenía humedecidas, luego las ponía en el jabón y las volví a poner en el agua y las volví a secar, así que ese fue el proceso que estuve haciendo y ya vamos a ver cómo es que van quedando aquí decidí hacerlo con mi mano ya que siendo un poquito un poco feliz y bueno que voy a dejar este yo hice un poquito de bronce y eso ya me dejé lo mismo aquí decidí hacerlo con mi mano, ya que siendo un poquito más crucecita la brocha, pues en mi forma de pensar pensé que sería un poquito más fácil quitarle lo que era la suciedad, así que lo decidí hacer así, pero miren como quedó, súper súper limpia también, muy bonita. Y bueno, como pueden ver, esta es una de las brochas que más suciedad trae, porque claramente es la de poner base en líquido, entonces esta siempre acumula muchísimo producto, así que siempre un poco más costosas que las demás para limpiar, pero en este caso como pueden ver ahí, está saliendo el producto súper súper fácil, miren como sale, nomás de ponerlo en el agua, la suciedad que trae, me encanta la verdad el resultado que está dando. Y bueno, este es nuestro resultado al final de nuestra limpieza de nuestras brochas con este producto, la verdad es que me he quedado muy muy impresionada con este producto, lo fácil que es para limpiar, aparte de que las dejas súper suavecitas y sedosas, huelen riquísimo, como no tienen una idea, huelen estupendamente ricas las brochas, aparte de que las hidrata, porque miren el brillo que deja, no sé si lo logre captar la cámara, pero en realidad yo creo que sí se ve el brillo que deja en las brochas, las dejas súper sedosas, súper suavecitas, muy bonitas, el olor como les digo es riquísimo, lo mejor de todo es que es muy 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 fácil de utilizar y lo que más me ha encantado es que no tiras o no utilizas muchísima agua, que es una de las cosas que me encanta, porque regularmente cuando lavamos las brochas con jabón, yo en mi personal gasto muchísima agua y esto me gustó muchísimo porque haces que ahorres agua, así que eso para mí es muy importante, me gustó muchísimo lo que es todo el resultado que dejó o lo que hizo este producto en mis brochas, estoy muy muy contenta con este producto, por el momento les puedo decir que es uno de los mejores productos que he probado en lo que es la limpieza de brochas, me ha encantado muchísimo, miren el brillo que deja es que de verdad es espectacular, no sé si lo pueden lograr ver en esta brocha, como es que brilla de lo sedosa y limpia que está. wow, en serio que se ven brutal de limpias, cierto? la verdad en lo personal pienso que se ven muy muy lindas y me emocioné tanto que decidí lavar algunas de mis otras brochas, así que como pueden ver allí, si las tengo mojaditas, no las pude grabar cuando se me secaron, pero miren en realidad limpia todo tipo de brochas, tanto sintética, pelo natural, ahí tengo de todo un poco como pueden ver y la verdad es que sigue haciendo el trabajo en cualquier tipo de brocha que sea, me ha encantado muchísimo. y bueno, otra cosa que les quiero estar comentando aquí también es que como pueden ver aquí el producto ya utilizado, en total la ve 35 brochas y lo que se bajó fue mínimo en realidad, me gustó muchísimo también por eso y bueno, este producto yo lo conseguí en la tienda Ulta, lo pueden encontrar ahí, pues alrededor de 19 a 20 dólares y en lo personal les voy a decir que a mí me gustó muchísimo el producto, tanto como huele, como hidrata, como limpia y lo fácil que es para limpiarlos, como pudieron ver en el video, la verdad es que no les puedo mentir, es súper 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 fácil de limpiarlas y bueno, me gustó muchísimo lo que es el resultado al final que me dejó en las brochas, así que yo lo recomiendo, si lo recomiendo en mi primera impresión con este producto fue muy buena, así que espero que les haya dado una idea de que si es que andan buscando algún tipo de productos para limpiar sus brochas, les puedo recomendar este porque si es muy bueno y bueno, esto sería todo por el video de ahora, recuerden que me ayudan regalándome un like si les gustó este videíto, suscribiéndose también, se les quiere muchísimo, nos estaremos mirando en un próximo video, besos, bye. ¡Suscríbete!